Me emociona mucho recordar el momento cuando conocí a Mario y en un abrir y cerrar de ojos han pasado casi 30 años y ya habíamos salido de la escuela, o sea que la vida se pasa, qué impresión y qué hermoso cuando algo como lo que han plasmado aquí entre todo este gran equipo nace de corazón, de contacto con los seres que se nos van, que se nos adelantan y pues se necesita un riesgo muy fuerte para tener el aplomo de pararse aquí a conectar con eso y saben que tienen todo, mi amor, desde hace muchos años y ahora no solo ustedes sino por esta compañía y les deseo yo, bueno Muy cariño, podemos junto con ustedes crear un teatro que pueda llegar a cualquier lado y ahí lo minimalista que dieron aquí, no es solo el hecho de que seamos un teatro realmente independiente que no estamos dependiendo de filiatros, ni de productores privados con alta lana, ni de patrocinios sino del público, del público que ojalá nos acompañe con ustedes cada vez que nos presentemos donde nos presentemos Es emocionante y gratificante estar acá, lanzando a una compañía a la cual le tenemos mucha fe y le estamos poniendo todo al corazón Un gran sabor de boca y un gusto bonito Felicidades Felicidades Felicidades